Por lo menos cinco policías fueron detectados en las últimas horas de portal coronavirus en la zona norte de La Paz. Estamos en vivo con el comandante de la policía, junto a Miguel Ángel Paredes. En efecto, compañeros, vamos a conversar con el comandante departamental de la policía, Wilson Ortiz. Cinco efectivos del orden contagiados. ¿Cuáles son las medidas que se están asumiendo para esta situación? Buenos días. De acuerdo a las normas de bioseguridad, los cinco funcionarios policiales han sido sometidos a las pruebas de COVID-19 y lamentablemente han dado positivo. Ellos se encuentran actualmente dentro de los predios del exotero de Radisson y están siendo oscultados y controlados por el profesional médico. En cuanto a sus contactos y la interacción con sus familiares que sostienen estos policías, ¿cuáles son las medidas a tomar? Desde un principio hemos recibido capacitación en base al Ministerio de Salud y concretamente los médicos. Se está aplicando las normas de bioseguridad y primero se ha revisado su entorno. En su entorno, dentro de los funcionarios policiales que trabajan a diario y también de sus familias y los cuales también están siendo sometidos a evaluaciones médicas. ¿Qué grados tienen estos policías afectados? Disculpen. Tenemos grados de coronel, sargentos. En realidad, como reitero, este virus no escoge grado jerárquico, no escoge situación económica. Es por eso que pido que se respete la cuarentena y evitemos así los contagios. Bueno, agradecemos al comandante departamental. Vamos a seguir consultando. El día sábado se han realizado algunos análisis respecto a toda esta situación. ¿Cuáles son las impresiones que tenemos al respecto? Bueno, como se ha aplicado, se ha detectado resultados positivos, el día jueves se ha hecho una limpieza por los propios funcionarios del EPI Fesoviario. El día viernes, bomberos a las seis de la mañana han hecho procesos de desinfección y hemos tenido la Argentina y la colaboración de la alcaldía el día sábado. Permanentemente en las unidades se están realizando estas desinfecciones por los propios funcionarios y también por la colaboración de bomberos y la alcaldía en las diferentes unidades de comando departamental La Paz. ¿Se tiene alguna información referente a cómo se habrían contagiado estos policías? No, realmente es un poco difícil determinar eso, dado que los policías estamos en primera línea. Estamos en los mercados, estamos en los centros de abastecimiento, estamos en entidades financieras. Y uno no sabe con quién se ha rodeado alrededor. Puede haber también asintomáticos y ellos son portadores del virus. Este virus es un mal mundial, donde la mejor recomendación que se puede dar es que se respete la cuarentena y que queden en su casa y estén disfrutando con su familia para evitar los problemas de salud. Comandante, ¿los policías en La Paz tienen todos los implementos para desempeñar sus funciones? Estamos decidiendo, bueno, el comando general, el comando departamental se ha dado los decimos que tenemos. Pero también, dense en cuenta que los mismos borbijos, los guantes son descartables. Entonces, también estamos pidiendo colaboración a la gobernación, a la alcaldía, que en esta semana también nos van a dar los insumos de bioseguridad. Quiero desmentir categóricamente también que se está ahí, se están valiendo en el anonimato y también con identidades falsas, que están diciendo cosas negativas en contra de la policía boliviana, como por ejemplo que no van a salir a trabajar. Eso es totalmente falso. Ahora más que nunca la policía boliviana está unido con el ejército y los trabajadores de salud, médicos, enfermeras, enfermeras, y estamos haciendo un excelente trabajo por el beneficio de la sociedad. Nosotros nos debemos principalmente a la sociedad boliviana y hemos hecho un juramento a la tricolor boliviana para salvar vidas, incluso y a riesgo de nuestras propias vidas. Lo hemos demostrado en el pasado, ahora y siempre. Muchísimas gracias compañeros. Agradecemos la gentileza del comandante departamental de la policía, el coronel Wilson Ortiz. Retornamos a estudio. Siete horas con veintitrés minutos, es lo último en cuanto a información del informe del comandante departamental de la policía. Cinco policías en La Paz fueron aislados por ser portadores de coronavirus. Durante la jornada estaremos informándoles sobre cómo está evolucionando esta hora.